Sin embargo, algo que tiene que quedar muy claro, estamos ya a puertas de cumplir un año de pandemia. Creo que el trabajo sensibilizador y educador por parte del gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, en este caso nosotros, creo que ya pasa de lado. Luego del levantamiento de la cuarentena, la Subgerencia de Desarrollo Económico Local viene impulsando una campaña de sensibilización llamada Si visitas Huacachina, no olvides tus protocolos de bioseguridad, para que los ciudadanos sigan cumpliendo con lo establecido por el Ejecutivo. Continuando con el trabajo día a día, ahora con esta reactivación económica paulatina que ya nos toca vivir como ciudad, como provincia, dentro de ellas la competencia de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local tiene el área funcional de turismo y MIPES. Dentro de ellas, obviamente, Huacachina, como un lugar turístico conocido por no solamente Perú, sino también a nivel Latinoamérica y mundial. Sin embargo, está restringido, tenemos aforos muy reducidos y para eso hemos implementado y estamos comunicando con Campañas de Sensibilización la propuesta de, si visitas Huacachina, no olvides usar tus protocolos de bioseguridad. Esta campaña forma parte de la reactivación económica en el balneario. Asimismo, indicó que se están realizando capacitaciones virtuales con empresarios y artesanos para que tengan conocimiento de la campaña de sensibilización. En Huacachina existen cadenas hoteleras, cadenas restaurantes y obviamente la laguna en sí. Sin embargo, la laguna está prohibida de ingresar, obviamente. El tema de la visita a las cadenas hoteleras que tienen las autorizaciones y toda su documentación en regla está autorizado. Sin embargo, para ello, no solamente la cadena hotelera, sino también el usuario, el visitante, el turista, tiene que tener todas las condiciones de bioseguridad. Como por ejemplo, el uso correcto de la mascarilla, el no olvidarse llevar siempre en su bolsillo, en mano, como un colgador, un alcohol en gel o un alcohol líquido. Básicamente importante. El distanciamiento social es importante. Estamos con la obligación de poder mantener este distanciamiento en una distancia de un metro, valga la redundancia. Y cada una de estas actividades o acciones que hacemos nosotros de sensibilización van a permitir sumar a esta reactivación económica que ya nos tocaba como ciudad, como provincia y como región. ¿Por qué no decirlo? Porque somos importantes a nivel del país en el sentido turístico y para eso nuestra área funcional de turismo ya está empezando ese trabajo que ya vienen a sumarse como capacitaciones virtuales con artesanos, con productores, con microempresarios. Y parte del tema de sensibilización para Huacachina como un lugar turístico muy importante es... Para garantizar que tenga éxito, un grupo de fiscalizadores se encargarán de monitorear la zona. Hemos hecho con el equipo de fiscalización y el equipo también del área de turismo una visita en donde hemos dejado volantes, hemos visitado a la cadena hotelera, al sector gastronómico, al sector restaurante, fue un tal que es importante porque también pertenece al tema turístico, volantes previo al decreto supremo incluso 08. Nosotros estamos trabajando desde el año pasado y este trabajo que se viene haciendo este año es mucho más extensivo en el sentido de que han habido más limitaciones. El considerarnos como una ciudad en riesgo extremo en su momento y ahora, por más que hayan las disposiciones del gobierno central que nos permite reactivar económicamente algunos espacios comerciales o actividades comerciales que estaban en capacidad cero, nos da muchísimo más trabajo y por ende más responsabilidades como municipalidad provincial. Sin embargo, algo que tiene que quedar muy claro, estamos ya a puertas de cumplir un año de pandemia. Creo que el trabajo sensibilizador y educador por parte del gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, en este caso nosotros, creo que ya pasa de lado. Es mucho más la responsabilidad de las personas que también tienen en manos sus vidas, la vida de su familia y la de los mismos ciudadanos, en también darse cuenta, entender que el trabajo de la municipalidad ahora, más que nunca, porque queremos bajar el porcentaje de contagiados y de las cifras de mortandad que existen, es ya un trabajo en el que se tiene que hacer efectiva las ordenanzas municipales, los dispositivos que existen en el gobierno central, con una sola finalidad, el poder hacer respetar las disposiciones y por otro lado brindar la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía. Esperemos que este tipo de campañas se sigan impulsando en la región y logren sensibilizar a los ciudadanos ya que la COVID-19 aún sigue cobrando vidas.